Campana Que las ángeles sacan Que nuevas cuentas de aquí Tengo pico Tu rebaño A donde Vas a dormir Voy a llevar Al portal De que somos De jardín Belén Campana de Belén Que las ángeles sacan Que nuevas cuentas de aquí Campana sobre campana y sobre campana dos Acomatear la ventana porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles sacan que lluevan nuestro amor A mi casa, a medianoche, no dejar ni nada más yo Se llevó un niño que nace, con adiós, corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles sacan que lluevan nuestro amor Belén, campana de Belén, que los ángeles sacan que lluevan nuestro amor Belén, campana de Belén, que los ángeles sacan que lluevan nuestro amor Belén, campana de Belén, que los ángeles sacan que lluevan nuestro amor Belén, campana de Belén, que los ángeles sacan que lluevan nuestro amor